A ver, niños, buenos días. ¡Buenos días! Caliubar no hace texto, ¿verdad? ¡Buenos días! ¡Buenos días! En mi secundaria también, como si tuviera caliubar. ¡Muy bien! Me parece bien todo esto. Bueno, simplemente felicitarlos a ustedes por trabajar de esta manera. Ya lo venimos haciendo durante varios años. Esta es la respuesta que nosotros queremos. Y en algún momento se suscita un fenómeno natural que ojalá nunca nos pase. Felicitar también a los profesores de las distintas brigadas que nos han estado acompañando. A los bomberos, que el día de hoy nos han apoyado. Al Instituto Sergio Bernal, que está ahí atrás trabajando con los heridos. Según informe del Coordinador General de Gestión de Riesgos, hemos tenido seis heridos el día de hoy, incluido un profesor. Entonces, es lo que tenemos que minimizar. Y también al representante de la Municipalidad Provincial de Guaral, que siempre nos están apoyando en estas actividades. Y agradecer también la presencia de los representantes de la UGEL-10, de la cabeza de nuestra directora del hotel. Muchas gracias por estar aquí en nuestra institución. Y a ustedes jóvenes, muchas felicidades y a seguir trabajando de esta manera. Muchas gracias.